de la mañana, 10 minutos. La Universidad de los Andes, Tigo y Aulas de Paz aplicaron un estudio para determinar cómo y cuál es el uso que le dan los niños en Colombia al Internet. Analizar las interacciones que están teniendo, pero sobre todo encontrar la manera como los adultos podemos propiciar entornos seguros para los menores de edad. La directora del estudio es la decana de estudiantes de la Universidad de los Andes de Ana María Gudelo y nos acompaña en esta mañana para presentarnos las principales conclusiones. Decana, qué gusto que haya aceptado esta invitación. Muy buenos días y bienvenida a este tablero de noticias Caracol. Muchas gracias Alejandra y a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Es un gusto presentar este trabajo que con Aulas en Paz, con la dirección de Lina Saldarriaga y con el equipo de Tigo Comunicaciones llevamos a cabo el año pasado. Una muestra muy importante, 5,716 menores de edad entre los 9 y los 16 años. ¿Dónde encontraron a esos menores de edad y cómo aplicaron esta encuesta, este estudio? Yo creo que esa es una de las evidencias más grandes de la utilidad de este estudio. Es un estudio con una muestra estatificada representativa del país. Nuestros niños y adolescentes fueron ubicados en todas las regiones del país, en áreas urbanas y áreas rurales y luego hicimos una estatificación por sexo, por edad, para que esa muestra fuera representativa. Contratamos una empresa que se hizo cargo de hacer las encuestas uno a uno en los colegios y recogimos en línea la información de tal manera que tenemos datos de primera mano de nuestros niños, niñas y adolescentes, de padres y de maestros. Eso, perfecto. ¿Tiempo promedio de estos niños encuestados en Internet? Bueno, como decíamos, es una muestra absolutamente representativa, 2.2 horas al día. El 73% de esos niños encuestados tienen una cuenta en una red social y el 29 de ellos tiene entre 9 y 12 años. Este no es un dato menor. ¿Por qué? Tenemos datos muy valiosos y esto implica pensar que este estudio es el primero que conducimos después de la pandemia. Antes de la pandemia, este porcentaje era bastante menor. La pandemia nos obligó a que nuestros niños tuvieran acceso a redes y más conexión a Internet porque la educación no era posible ni la socialización era posible de otra forma. Por eso tenemos ese dato tan alto. Ahora, ¿qué de esto nos preocupa Alejandra y que pone el ojo sobre la responsabilidad de los adultos responsables? Para tener perfiles en algunas de estas cuentas hay que ser mayor de 13 años. Por lo tanto, eso lo que significa es que muchos niños y niñas abren cuentas con perfiles falsos y eso aumenta su riesgo de exposición en Internet no seguro. Y lo más complejo es que muchos de los adultos que hacen parte del entorno de los niños no se dan cuenta. Pareciera que esto está superando a los adultos y los niños nos llevan un paso adelante. Nosotros ayer hicimos un ejercicio de salir a la calle y preguntarle a la gente si consideraban que los adultos, los cuidadores o los padres de familia estaban realmente al tanto de el contenido al cual tienen acceso los niños y niñas y quiero que usted vea, docente, perdón, decana, lo que nos contestaron estos adultos en las calles. Mire usted. No, la verdad no, no. Ahorita los papás por el tema de sus trabajos, por sus ocupaciones diarias, no, no tienen el control suficiente para los muchachos, para los niños. Sí, algunos y otros no, porque como les sueltan el teléfono y se ponen a hacer sus quehaceres o se van a hacer diligencias, entonces ahí ya no hay ningún control, pero hay algunos que sí. No lo creo, no, no, no controlan ese tiempo. Pues en primer lugar un menor de edad no debería tener en primer lugar un celular, un aparato tecnológico, porque es, digamos que es un niño, no, hay que, tenemos que aprender a a que los niños tengan su infancia sana sin tanto, pues sin tanto, sin tanta tecnología. Decana, los adultos realmente no tienen el control total del acceso, del contenido al que tienen acceso a los menores de edad a través de las pantallas. Sin lugar a dudas, Alejandra, yo creo que eso nos pone a hablar de algo que está en el estudio, que es muy interesante, y es el papel de la mediación del adulto. Sí, eso lo vamos a dejar de hacer, esa del pastel, porque son las recomendaciones que vamos a entregar a manera de conclusión a todos los televidentes. Entonces, no lo agotemos todavía. Dentro del estudio, ustedes determinaron que las aplicaciones más usadas son WhatsApp, TikTok y YouTube, pero hay también muchos paradigmas en torno a Snapchat que encontraron en cuanto a eso, porque son mensajes que se borran inmediatamente, y hay muchas situaciones que están ligadas a esa condición de Snapchat también. Sin duda, sin embargo, no fue la red que presentó un mayor uso entre nuestros niños. También hay que indicar que por una consideración ética, también incluimos dentro de las posibilidades de respuestas de los chicos, de todos los encuestados, no quiero decirlo. Y esa es una opción que también intenta respetar los derechos a la autonomía. No obstante, sabemos que se hacen uso de esta red, pero que también a través de estas otras que vemos, a través de los videos de TikTok, por ejemplo, hacen mucho uso de imágenes y consultan videos acerca de formas de autolesión, acerca de... Aquí estamos viendo justamente esas estadísticas. Exactamente. Estadísticas. Datos que correlacionan, que es uno de los temas que más llama nuestra atención y que es en el que hemos venido trabajando, que es del foco de interés de Tigo, pero de manera muy especial de la Universidad y de aulas en paz, que es la relación que tiene la tecnología y el uso inadecuado de Internet con condiciones de bullying, cyberbullying y otras condiciones de salud mental como las autolesiones y el suicidio. El 20% de los niños contestaron que han buscado contenido acerca de formas de autolesión, el 17% de formas de cómo quitarse la vida y el 32% imágenes relacionadas a cómo pueden lastimar a otros. Dentro de esto está contemplado esos retos que lamentablemente ha conducido a menores de edad a quitarse la vida. Sí, reportan ese tipo de iniciativas y también cómo a través de las redes de contacto se comunican y comparten contenido relacionado con esto. Es de indicar algo, yo creo que es muy importante que la encuesta usa una escala de frecuencia, con qué frecuencia los niños, las niñas y los adolescentes buscan este contenido y a pesar de que esto no es lo más frecuente, se indican que ocurre algunas veces y nos preocupa enormemente. Esto no es de poca monta, es absolutamente sensible y tiene de verdad que llevar a los padres de familia a buscar alternativas dentro de sus hogares, a dialogar, porque es que además todos los padres creen que tienen la mejor comunicación con su hijo y que saben absolutamente todo, pero esto nos está indicando que hay una fisura que puede ser muy compleja. Además, este 15% también me alarma y es que aceptan que compartieron fotos y videos íntimos con extraños y dentro y dentro de la población que fue encuestada hubo niños que prefirieron no contestar, solo el 15% dijo si lo acepto, pero un porcentaje muy alto dijo no, no quiero contestar esa pregunta. Y te voy a añadir un dato ahí, la mayor parte de ese 15% son niñas, es decir, sigue siendo una condición muy asociada a la mujer, el ser solicitada el contenido sexual y el recurrir a ofrecerlo. Sin embargo, cuando vimos los controles parentales y las consultas, también indicaban los padres y los cuidadores que normalmente sobre compartir contenido es sobre lo cual intentan tener más control con sus hijos. Bueno, eso acerca de ese 15% que compartió contenido íntimo con personas. Y quiero que ustedes se ubiquen en esta, una, dos, tres, en esta, en este tercer indicador, el 27% se ha encontrado físicamente con personas con las que ha tenido contacto a través de redes sociales. Eso es abrumador. Sí. Y nos pone en el contexto de cómo necesitamos educarnos mejor en el uso de Internet seguro, no en rechazar su uso. ¿Cómo vamos a encontrar una manera de mediar esas relaciones? Porque también es una realidad no solo para los niños. Los adultos han encontrado en las redes sociales una buena forma de conocer personas, pero un adulto tiene otras formas. Tiene criterios. De afrontamiento y de criterio para seleccionar. Un niño no. Y por eso necesitamos tener mucho cuidado detrás de estos datos. Se esconden muchas cifras de trata de personas de violencia y de delitos sexuales con menores que a veces inician por un contacto fortuito a través de una red social. Y ojo porque el 29% dijo que no habla de las malas experiencias que ha tenido cuando hace uso del Internet. Entonces, los niños se están callando cosas y por eso es muy importante que pongamos la lupa sobre el uso que los niños le están dando a las redes sociales. Ahora sí vamos a hablar de los padres de familia, pero antes de mirar los resultados que los niños y el uso del Internet. Sí. Y antes de mirar los resultados que arroja este estudio, quiero que usted vea este informe que nos preparó un compañero sobre qué están haciendo los padres de familia en las regiones. Cuáles son las herramientas de las que echan mano para poder generar algún tipo de control de ese contenido y proteger a los niños y a las niñas. Veamos. Si bien el Internet es una gran herramienta de comunicación, también tiene grandes riesgos. Por eso muchos padres optan por diferentes estrategias para proteger a sus hijos. Siempre muy pendiente a los contenidos que la niña ve, algunas veces pues que le presto el celular. No le permito como tener un dispositivo para ella solita. Y aparte pues de los videos que ve en YouTube, pues son videos musicales, muñequitos y pues así cositas muy para ella. Las diferentes redes sociales se han convertido en un riesgo para los menores. Ponemos un horario, más que nada después de que hagan tarea y siempre eso más que nada lo hablamos. Porque ahora el Internet así como es interesante, también es bastante peligroso. Entonces siempre tenemos un control. Nosotros aquí en familia le controlamos a ella en los dispositivos, manejando especialmente una aplicación. Nosotros manejamos la Family Link, el cual nos da los tiempos en el cual ella está trabajando, está mirando mucho sus aplicaciones y le podemos controlar y bloquear en el momento de que ella esté ya mucho tiempo en esa aplicación. Para muchos padres la comunicación es fundamental y los jóvenes comprenden los riesgos. Se me hace muy necesario, ya que tener un control se me hace bien, ya que pues podemos estar viendo contenido no debido a nuestra edad, por ejemplo, ya que hay malas actividades en las redes sociales. En un mundo interconectado la responsabilidad de los padres se ha multiplicado. Bueno, ahí tienen ustedes entonces lo que pasa en el suroccidente del país y yo creo que esa nota que nos preparó nuestro compañero desde Paso se puede extrapolar a la realidad nacional de los padres de familia, donde hacen lo que tienen de conocimiento, lo que tienen a su mano. Sin embargo, el 72% de los padres que fueron encuestados considera que saben menos que sus hijos sobre Internet. Entonces, sí estamos los adultos un pasito atrás. Y eso llama poderosamente la atención sobre el rol que tiene el adulto responsable. El estudio muestra que hay más influencia y hay más relación entre los riesgos de Internet para los niños cuando los padres tienen menos alfabetización digital. La influencia no es tanto de los maestros sobre ese tema. Los maestros tendrían un valor fundamental en potenciar las oportunidades en el uso para el aprendizaje, que fue un dato que también salió en el estudio sobre a qué dedican los niños el tiempo en línea. Pero cuando los padres no tienen un conocimiento amplio sobre la tecnología, sobre cómo manejar las opciones de seguridad, sobre la mediación técnica, que es a lo que se refieren las acciones de los que los papás nos hablan, tienen aplicaciones, por ejemplo, para seguir lo que los niños ven, controles sobre páginas que no deben consultar, etcétera. Cuando los padres no tienen ese conocimiento, Alejandra, el riesgo para el niño aumenta, ¿cierto? Y por eso ahí hay un llamado muy importante y vamos a ver cómo el trabajo con los aliados, que es lo que hemos logrado contigo y que nos van a contar en un ratito, muestra en relación con el impacto que tienen los programas de intervención que hacemos a ese nivel. A propósito, hablamos con Viviana Cano, que es la directora de Comunicaciones y Sostenibilidad de Tigo, que fue la empresa que tuvo la iniciativa de aplicar este estudio en segunda oportunidad sobre las conclusiones, los retos y el llamado a los padres de familia tras conocerse los resultados de este estudio. Veamos lo que nos sugiere Viviana. Primero, hay que cerrar la brecha digital. Aprendamos más de la tecnología. Segundo, con el aprendizaje de la tecnología, acompañemos, entendamos cuáles son los intereses de los niños, los contenidos que visitan, las actividades que quieren realizar en internet para que puedan aprovechar las oportunidades y que no se vean expuestos a los riesgos. Y tercero, los docentes tienen un llamado a entender cómo la tecnología es un súper aliado para el aula de clase y para poder realizar su actividad de enseñanza y aprendizaje de tal forma que el internet sea un mundo de oportunidades para los niños, las niñas y los adolescentes, que es lo que nos interesa en el desarrollo por Colombia. Y eso es lo que hacemos en nuestro programa de responsabilidad social que continuaremos llevando alrededor del país en instituciones educativas públicas y privadas. Fantástico. Y más cuando el 59% de los docentes considera que no tienen las habilidades necesarias digitales para poder guiar y seguir cerrando ese cerco, haciéndole el cerco mejor a los que están acechando a los niños a través de las redes sociales. Para cerrar, decana, ¿qué hay que añadir en cuanto al uso y sobre todo adherirse a esos juegos que son tan peligrosos en las redes sociales y que le han cobrado la vida a muchos niños en Colombia y en el mundo? Tenemos que hacer varias cosas, Alejandra. Lo primero es que tenemos que perderle el miedo a la tecnología. La tecnología llega, llega para quedarse y todos los días nos sorprende de manera fantástica. Entonces, tenemos que ir de la mano de nuestros chicos. Tenemos que acompañarlos y eso implica que nosotros como adultos también nos formemos para hacer un uso responsable. El problema no es el Internet. El problema es el uso no seguro de Internet. Papás, mamás, maestros, adultos responsables. Tenemos un compromiso fundamental de entender el Internet en general. Ahora tendríamos que hablar de inteligencia artificial y su uso, toda la discusión que hay alrededor de esto, para que logremos entornos más protectores para los niños y favorezcamos que no sea el único espacio de socialización, alternancia entre su tiempo en línea y su tiempo fuera de línea con experiencias satisfactorias para ellos. Diana María Gudelo es decana de estudiantes de la Universidad de los Andes, directora de este estudio que se aplicó. Y yo quiero subrayar lo que nos acaba de decir Internet no es el diablo. No, no hay que satanizarlo. Es una herramienta valiosísima para el conocimiento, para el crecimiento de los niños. Y sí, hay muchos riesgos, pero también hay grandes oportunidades. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Entonces, ¿cuándo se vendría el próximo estudio? Vamos. Esto es un estudio que también implica unos periodos de tiempo para ver cómo se generan transformaciones. Pero te puedo adelantar una cosa, Alejandra, que me parece muy interesante y es que dentro de nuestro grupo de investigación, otro estudio que tenemos es específicamente sobre los riesgos y lo que estamos haciendo es uso de inteligencia artificial para detectar interacciones de riesgo en la web y en la dar web con niños, niñas y adolescentes y su relación con otro tipo de delitos, como la trata de personas, por ejemplo, como la comercialización de contenidos sexuales. Tenemos un estudio hecho en Colombia y tenemos uno en curso en Latinoamérica en este momento. Decana, yo ya la iba a despedir, pero antes de irnos logramos establecer una comunicación con la señora Luz Amparo López. La señora Luz Amparo es la madre de Jean Paul. Jean Paul es un niño que hace siete años falleció, producto de estar inmerso en lo que yo le decía, esos juegos de roles que se tejen en redes sociales y en los cuales los niños quedan presos de esto. Y lamentablemente, la cifra, ayer me la decía doña Luz Amparo. Muy buenos días. Gracias por esta comunicación con nosotros, gracias por su valentía para conversar con nosotros cuando se cumplieron hace dos semanas siete años del fallecimiento de Jean Paul. ¿Cuántos niños había registro de que habían muerto por el juego de la ballena azul hace siete años? ¿Y cuál es la cifra que usted tiene conocimiento se maneja hoy, doña Luz Amparo? La escucho, doña Luz Amparo. No se acerque el celular, hábleme normal y déjenos ver su carita, por favor, y ahí la estamos escuchando. Doña Luz, hace siete años, ¿cuántos niños como Jean Paul habían fallecido producto del juego de la ballena azul? Muy bueno. No. No, doña Luz Amparo, excúsenos, no la escuchamos. Para nosotros era valiosísimo este testimonio porque la señora Luz ayer me decía que era alrededor de un centenar de niños, hace siete años, cuando falleció su hijo de 14 años, que se llamaba Jean Paul y estudiaba piano. Hoy la cifra asciende a más de siete mil en Bogotá de Cana, o sea, no podemos bajar las alertas, este es un tema de verdad del que tenemos que hablar. Y ahora sí, muchísimas gracias. A ti, Alejandra. Mil gracias por venir a exponer este panorama tan delicado. Mil gracias, de Cana. Buen día.